Nadie piensa en el peso con el que tengo que acarrear De haber hecho lo que hice para poder ser quien soy Dios mío, está haciendo un papelón Sí, hay que hacer algo, ¿eh? Hay que cortarla ya ¿Qué te pasó? Es extraño, jamás la vi así Jamás No puedo seguir ocultando Que Daisy No es la princesa de Krikoragán Eso fue una mentira que inventé yo para poder cobrar la herencia Y para poder tener esta vida de reina que tengo Pero se terminó ¿Saben por qué? Porque la verdadera Margarita Apareció Perdóname, Mayur Perdóname, por favor O no No me perdones Porque lo que hice no tiene perdón